Hola amigos y amigas bienvenidos a este su canal de tips de salud, en esta oportunidad vamos a conocer cuales son los ejercicios que nos ayudan a disminuir el colesterol alto en nuestro organismo, te interesa? no dejes de ver este video hasta el final asi que quédate con nosotros. Para muchos problemas de salud, la solución no radica solamente en tomar una pastilla, hay ciertas cosas para las que basta con hacer un poco de ejercicio, como es el caso del control del colesterol. Está demostrado que los ejercicios aeróbicos reducen los índices de colesterol en la sangre, especialmente el colesterol malo. Además, ayudan a aumentar las tasas de HDL o colesterol bueno. Las personas que hacen ejercicio aeróbico 30 minutos al día, 5 veces a la semana, disminuyen un 17% el riesgo de sufrir hipertensión. Además, el ejercicio es esencial, incluso en casos de diabetes, para mantener la glucosa a raya. No olvides que el corazón es un músculo. Al hacer deporte regularmente se alarga la fibra muscular cardíaca y esto hace que aumenten de tamaño las cavidades del corazón. Si está fuerte, consigue impulsar una mayor cantidad de sangre en cada latido y logra transportar más oxígeno a través del cuerpo, por ello todo el organismo trabaja mejor. No olvides dejarnos un comentario, siempre los leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Si eres de las que tiene los niveles de colesterol altos o bien no quieres aumentar tu índice, es fundamental incluir deporte en tu vida diaria. Por lo mismo, aquí te proponemos algunas de las disciplinas que si las practicas regularmente, está comprobado que mantendrán tu colesterol controlado. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. Estos ejercicios controlan el colesterol alto. Caminar regularmente. Es un excelente ejercicio para disminuir nuestros niveles de colesterol, pero para que resulte efectivo debes seguir ciertas pautas, como por ejemplo, mantener un ritmo intenso de caminata que te permita alcanzar al menos las 120 pulsaciones por minuto. Tampoco debes interrumpir el ejercicio. De hecho, debes caminar de forma continuada durante un mínimo de 30 minutos, porque es a partir de ese momento cuando tu cuerpo empieza a quemar grasas y hacer posible un mínimo de 3 días por semana. Practica la natación. Si caminar es un ejercicio aeróbico de baja intensidad, nadar implica un gasto calórico mayor. Es decir, con menos tiempo de ejercicio obtendrás mejores resultados. Además, la natación ayuda a la circulación de la sangre, especialmente la de las piernas, como consecuencia de las contracciones y descontracciones musculares que se producen al realizar los diferentes tipos de patadas. Lo más importante para que la natación sea efectiva es que seamos capaces de mantener el tiempo necesario el esfuerzo físico. Y para lograrlo, es necesario tener una buena técnica. Si además tienes algún problema de cervicales o lumbares, es conveniente que hables con un profesional para que te indique qué estilos son los más adecuados para ti. 1. Ir a correr. Si caminar hace bien, definitivamente correr también lo es. Y es que es un ejercicio aeróbico de alta intensidad. No es necesario que recorras grandes distancias. El tiempo lo decides tú. Puedes empezar con 10 minutos al día si no estás acostumbrada a correr e ir incrementando el ritmo de forma progresiva. Lo que sí es importante es que consigas unas zapatillas que tengan buena sujeción y se adapten a tu pisada y que procures vestir con tejidos ligeros y transpirables. 2. Montar en bicicleta. Andar en bicicleta produce innumerables efectos benéficos, entre los que se cuenta la reducción del colesterol alto. Para aprovecharnos de este medio de transporte tan popular, solo debemos subir a la bicicleta y aumentar levemente la intensidad del ejercicio, aumentando la intensidad de pedaleo por breves segundos, de 15 a 30 segundos para recuperar luego el ritmo normal de pedaleo durante 3 a 5 minutos y nuevamente elevar la velocidad hasta completar el 70% del tiempo total de ejercicio. Ese aumento de intensidad en tu programa de pedaleo en bicicleta, provoca en el organismo un incremento metabólico que reduce los altos niveles de colesterol sanguíneo. 3. Bailar. No solo es entretenido, sino que además es una excelente forma de mejorar la capacidad cardiovascular y, por supuesto, controlar el colesterol alto. Además de ayudarte a perder peso y aumentar tu potencia aeróbica. El baile de energía te mantiene activa, mejora tu equilibrio y agilidad. Solo debes elegir tu estilo favorito. 4. Consejos para bajar el colesterol. Hay muchas personas que no tienen la disciplina suficiente para dedicarle unos minutos al día o unos días a la semana, o personas a las que simplemente no les gusta, pero que por otro lado querrían hacer algo más para bajar el colesterol. Pero no es necesario un gran esfuerzo. Con solo cambiar algunos hábitos, ya estaremos combatiendo el colesterol, como por ejemplo ir a pie o usar la bicicleta cuando vamos a distancias cortas. Otro consejo es aparcar un poco más lejos de nuestro lugar de trabajo para caminar aunque sean unos 10 o 15 minutos. Otra opción sería revisar si podemos bajar una parada antes, si vamos en autobús o metro. Subir y bajar por las escaleras en lugar de usar el ascensor, también podría ser una opción válida para ejercitarnos. Recomendaciones Para los profesionales de la salud, la ecuación para bajar los niveles de colesterol es simple, ejercicio aeróbico más una dieta saludable baja en grasa. Ya lo sabes, no hay excusas válidas para no hacer ejercicios aeróbicos, ya que las opciones son diversas. Si llevas una vida sedentaria y tu alimentación no es equilibrada y es muy rica en grasas saturadas, te recomendamos que consultes a tu médico antes de comenzar a realizar ejercicio físico. No esperes más y busca la actividad que más te guste para disfrutar de todos los beneficios que el ejercicio proporciona, tanto para tu cuerpo como para tu mente. Si te gustó el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.